bienvenidos a trono de dios maranata a este canal que va a denunciar públicamente a todos aquellos esbirros de satanás herejes contumaces que cada vez están desenfocando desestabilizando fragmentando escandalizando el cuerpo místico de cristo y a todos aquellos que lo componen al cristiano bautizado especialmente al sencillo y a todos aquellos también que se acercan a esta dimensión de las redes sociales y que sin duda alguna se encuentran con una cantidad inmensa de basura hoy quiero públicamente también expresar pues que yo he estado en esa parte de la basura sé lo que es estar en la inmundicia del sede vacant ismo del sede finismo del bene vacant ismo aquellos que consideran que benedicto ha sido ya el último papa y que después de él ya no hay nadie más ya no hay sucesión apostólica no hay un verdadero papa en la silla de pedro bueno vamos a denunciar públicamente estos canales personalmente lo he podido hacer con alguno también les he dicho que la caridad sí pero vamos a tener tengo que hacerlo en conciencia y bueno como sacerdote de la diócesis de madrid que ejercí durante varios años ahora estoy secularizado no pues en este estado de secularizado y por lo tanto ya fuera de la jerarquía eclesiástica pública en un ministerio público pero con el conocimiento y la causa de esforzarme cada día para vivir en santidad y vivir en comunión plena con cristo y con la iglesia bien es verdad que yo también he estado confundido durante mucho tiempo y aletargado y pues eso en mi soberbia he pensado que yo tenía el criterio y la valoración justa para remeter contra todos aquellos que yo pensaba que eran enemigos de cristo y de la iglesia sin embargo no son estos precisamente estos que les voy a mostrar y yo mea culpa mea culpa mea grandísima culpa que estaba equivocado y que ahora desde aquí públicamente pido a estos hermanos o que eran de los nuestros y se han salido que dejen de hacer las barbaridades que están haciendo día y noche mal metiendo difamando calumniando a la persona de francisco primero a toda la jerarquía católica y por lo tanto mancillando a nuestra madre la iglesia todos los cristianos católicos de bien que se precien de serlo deben de expulsar de sus vidas tal cual anatema así todos estos canales herejes que te llevan por caminos de perdición ya que su crítica su su análisis de la realidad es completamente falso es completamente herético es sismático y además bajo la capa de catolicismo lo peor que existe en este mundo desde tiempos de arrio era convertir a aquellos que siendo herejes se piensan que son católicos que tienen la razón bueno pues desde aquí yo en conciencia simplemente les quiero compartir desde la carta de san ignacio de antioquía una breve reflexión escuchar su palabra la palabra de un padre de la iglesia para adentrarme un poco en una crítica a estos canales sin mostrar los canales simplemente mostrando a los autores de los mismos porque públicamente están denigrando día y noche y llamando hereje al papa al romano pontífice al vicario de cristo en la tierra entonces esto es algo deleznable completamente abusivo completamente distorsionador diabólico diabólico sirven a satanás y por lo tanto desde aquí también les conmino les exhorto a que vayan a hablar con su obispo pidan perdón por el daño que están causando y pidan una penitencia justa a tanto mal que están dilagando esparciendo como semilla podrida como cizaña en estado puro en estos últimos tiempos de la iglesia de la iglesia son realmente los herejes del siglo 21 que les ha dado un altavoz es precisamente internet un altavoz prácticamente llevado y pilotado por satanás para llevar muchísimas almas a la confusión y a la gran tribulación no de este momento histórico en la vida de la iglesia ellos se piensan y se creen en esa potestas de juzgar no y valorar las cosas tal y como lo están haciendo pero desde luego están desbarrando no son católicos y por lo tanto un católico tiene que estar prevenido prevenido y con justo discernimiento expulsarlos no mandarlos fuera no escucharlos porque lo único que están dando pues eso es escándalo no tras escándalo y están llevando a muchos a la perdición decía san ignacio de guía comparto con ustedes en efecto al vivir sometidos a vuestro obispo como si se tratara del mismo jesucristo sois a mis ojos está diciendo a una comunidad cristiana a la que él valora y respeta y quiere como quien anda no según la carne sino según cristo jesús que por nosotros murió a fin de que creyendo en su muerte escapéis de la muerte es necesario por tanto que como ya lo veis lo habéis practicando lo venís practicando no hagáis nada sin el obispo no hagáis nada sin el obispo fijaros en las barbaridades que me ha llegado a decir alguno de ellos inclusive como que el obispo les da la venia no para realizar lo que están realizando uno de sus obispos con el que han dialogado o sea es una cosa asombrosa o razón a lo bien no me decía uno lo que estás es razonando bien argumentos de satanás malinterpretando la escritura el magisterio la tradición y mancillando a los apóstoles a los que si tienen la autoridad la autoridad dada por cristo entonces ni defiendes a cristo ni defiendes a la iglesia eres un hereje eres un cismático es necesario por lo tanto que como ya venís practicando dice san ignacio antioquía no hagáis nada sin el obispo someteos también a los presbíteros como a los apóstoles de jesucristo nuestra esperanza para que de esta forma nuestra vida esté unida a la de él de esta forma esté unida la de nuestra esperanza es cristo y por eso esperamos a jesucristo marán nata ven señor jesús pero ven cuando tú quieras como tú quieras no y y del modo que tú quieres no del modo que nos dicen todos estos adictos al mal todos tenemos un pequeño dictador cabezón con un cuerpo de niño pequeño pero cabezonísimo dentro de nuestro de nuestra alma de nuestra psique de nuestro espíritu y además tiene una pistola gigantesca este enano cabezón esto es una alegoría una metáfora esto no es de san ignacio antioquía está claro pero que es evidente que esta gente funciona así estos a los que voy a anunciar que son los herejes del siglo 21 clarísimamente notoriamente bueno tienen una pistola gigantesca son muy cabezones muy cabezones imaginaros un heranito muy pequeñito muy pequeñito y cabezón cabezón y lleno de rabia lleno de ira lleno de malestar por dentro no tienen la paz de cristo nos no tienen la esperanza de cristo no tienen la calidad de cristo ni la verdad de cristo entonces este enano cabezón tiene una pistola gigantesca y con ésta no quiere siempre disparar insiste que su única motivación de este enano cabezón que es la soberbia espiritual en nuestro interior es sólo disparar es su única motivación su único objetivo su única intención y formar así pilombo lío si en el casino formar pues eso destrucción y muerte a su paso cuanto más mejor cuanto más mejor bueno esto es para mí una de las imágenes clara realísticas quiero decir alegórica pero real de lo que estos falsos hermanos están realizando en las redes con su falsa apología cristiana no es cristiana porque no son de cristo no están guardando ni esperando la esperanza de cristo respetando los elementos constitutivos de la santa madre iglesia ni a su jerarquía ni a su responsable mayor sumo pontífice el papa francisco primero por lo tanto son herejes son cismáticos son pequeños cabezones violentos y sin razón estos son los herejes que os voy a presentar no reconocen a cristo no reconocen a cristo y no reconocen que cristo y pedro son uno en la potestad jurídica y en la potestad espiritual son uno desde siempre y para siempre y desde vamos y por toda la eternidad no reconocen a francisco primero como papa le llaman impostor destructor etcétera 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 más son bueno de todo no intruso no no están en comunión con la iglesia católica que prevalecerá ante los enemigos de la historia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella como el mismo señor nos anuncia caen en la herejía anticatólica completamente antidios antitea del sede vacantismo interpretando de forma errónea las profecías de cristo y la escatología cristiana no están en comunión con los obispos y con toda la jerarquía en comunión con el papa escandalizan con sus juicios y con sus posiciones heréticas y estridentes a los pequeños y sencillos como ya decía antes ejercen la misma soberbia que arrio nestorio o lutero sólo cambiando la cara y cambiando el nombre sólo que en otro tiempo diferente y no tan crucijada de la historia de la iglesia utilizan el magisterio de la iglesia y su sagrada tradición para justificar su ataque al papado y al papa francisco primero manipulando a su antojo como digo la escritura y como ya hicieron los protestantes o los mayores herejes de la historia como ves son bastantes y graves las sendas destructivas heréticas y cismáticas por las que estos falsos profetas están caminando hacia la perdición están las redes trufadas decía el otro día un comentario de una suscriptora del canal fantástico este comentario trufadas de canales dedicados exclusivamente a difamar y juzgar al papa también hay otros muy famosos henry este de colombia de rosa mística bueno muchísimos muchísimos que consideran a francisco primero el falso profeta aquel que prepara el camino al anticristo el mismo anticristo etcétera bueno terrorífico y toda esta gente no el canal del foro de la virgen la verdad en la red o algo así también bueno estos falsos canales de tradicionalismo fariseo no que lo único que hacen eso juzgar y al papa y denigrar completamente a la iglesia católica con sus juicios completamente fuera de sí se han subido cada cual a su cátedra virtual escudriñando desde sus miserables poltronas caseras lo que es correcto y lo que no los decires del papa sus movimientos sus expresiones en un acoso y derribo incesante ejercido únicamente en internet estas cátedras virtuales de estar por casa ponen en evidencia el problema moderno al que nos enfrentamos el hombre moderno porque eso son estas legiones protestantes autoproclamadas tradicionalistas cuando es el orgullo y la soberbia a las que los mueve y la tecnología en mano de este hombre modernista pues quiere saberlo todo y tener todo el conocimiento a través de un clic y se otorga el derecho y el conocimiento el derecho y la autoridad de pasar por encima del papa y de la jerarquía de la iglesia interpretando todo de modo propio es el misterio de la iniquidad en acción misterio iniquitatis y quien escucha a estos herejes participa colabora o empatiza con ellos está participando de este misterio de impiedad de impiedad es un pecado contra el espíritu santo que es quien guía y gobierna la iglesia y es quien elige a la jerarquía y a los cardenales y al papa de turno en cada tiempo histórico estos herejes participan del misterio de la iniquidad ellos que pretenden avisar y profetizar en nombre del señor no el señor le dirá no os conozco no todo el que le dice señor señor no entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre y la voluntad del padre eterno no es que estos mindundis que estos piltrafillas de las redes pero que tienen un poder bestial en cuanto que satanás lo que quiere es eso confusión emancipación quiere denigrar a la iglesia católica el cuerpo místico de cristo metiéndose además especialmente con la jerarquía con cristo cabeza que es lo que representa la jerarquía como nos decía san ignacio de antioquía bueno pues están colaborando y participando del misterio iniquitatis del misterio de la impiedad en estos últimos tiempos ellos que pretenden denunciar las imposiciones de un supuesto impostor son ellos los que están imponiendo este ritmo beligerante y constante no y pertinaz de la herejía expandiendo el error la confusión son parte del ministerio iniquitatis estas estas redes por lo dando de estos canales con toda esta cátedra espiritual no tienen nada de cristiano no tienen nada de católico tienen nada de católico voy a compartir aquí con ustedes pues algunas de las de los caretos que ya conocemos de sobra y aquí están aquí vemos algunos de españa principalmente vicente montesinos césar para todos menos para cristo este isaac no las monjas de florado tal arturo periodista anticatólico todos ellos son francamente deleznables son aborrecibles a los ojos de cristo los ojos de dios y a los ojos de cualquier cristiano católico que se precie o sea esta gente no puede estar siendo escuchada de forma ordinaria de forma cotidiana por un católico que se precie católico por eso quiero dejar públicamente esta denuncia de aquí también dando las razones de lo que ellos están realizando en sus canales día y noche o sea es es tremendo es tremendo aquí vemos la palabra que decía antes de san ignacio de antioquía no no viven en comunión con su bispo no nos someten su juicio y su criterio al obispo no les consideran los apóstoles de jesucristo no consideran por lo tanto que la esperanza cristiana son los obispos los que tienen que enseñar santificar y gobernar al pueblo y no ellos ellos lo que tienen es que obedecer obedecer y acatar y estar bajo la mirada del padre en este caso el padre que es el que representa precisamente el obispo y el papa de forma especial bueno voy a decir alguna de las señales por las que estos pollos estos pollos sin sin cabeza no descabezados o con la cabeza de satanás en vez de con la cabeza de cristo en sus labios en su mente en su corazón están obstinados tienen una psicología infantil no pertenecen a comunidades católicas realmente serias no están viviendo la fe en comunidad sino como francotiradores y por lo tanto son sectarios están formando secta secta así digital lo que tú quieras pero no deja de ser una secta cuyas cuyas afiliaciones no son las que proceden de la afiliación en el espíritu santo el espíritu de la catolicidad al contrario están atentando como digo contra el espíritu santo que es quien genera y engendra la comunidad católica en el mundo bueno estos siempre vamos a decir un compañero yo antes decía no digas nunca siempre o nunca porque tienes que decir casi siempre no no pero yo aquí quiero decir siempre quiero ser francamente porque su la tenacidad de estos herejes es es increíble es impresionante yo he vivido en esa tenacidad en ese perseverar ese ser apóstol no de las gentes para despertar a aquellos que están dormidos y aletargados ofuscados aún y no ven la realidad de lo que está pasando no cuando ni eres intérprete ni eres magisterial ni eres autoridad canónica ni apostólica eres un hereje eres un hereje entonces el hereje que hace pues siempre se equivoca el hereje mientras no reconoce que está en el error y que camina en el error siempre se equivoca aunque use el nombre de dios en vano aunque diga que hay que rezar el rosario aunque diga que hay que no sé que viva el triunfo el corazón inmaculado de maría siempre se equivoca bueno pues voy a dar algunas notas o pinceladas de cómo estos canales están siempre en la basura vamos a decir en la en aquello en la mí er porque porque la mosca siempre acude allí y siempre están ahí ellos no quieren ver en absoluto todo lo que la santa madre les está realizando está luchando está combatiendo espiritualmente aquí y ahora en el hoy de la iglesia y lo que quieren ver es todo lo negativo todo lo que falta todo lo que aún habría que hacer todo lo que hay que denunciar y nadie denuncia todo lo que los obispos no hacen y yo si lo hago todo lo que el papa que es un terrible o sea es una actitud de infante no pero además eso como digo enano con una gran cabeza decir cabezón terco pertinaz no y que creen además que son iluminados que son montanistas son los nuevos seres del siglo 21 montanistas profetas del espíritu santo enviados por dios padre hijo y espíritu para iluminar a todo el mundo desde sus casas desde su habitación para decirlo bien yo humildemente a mí no llego a tantos mi influencia es muy poquita y cada vez será peor probablemente pero no me importa lo que quiero hago este vídeo sobre todo para que quede testimonio visual y de palabra y de corazón y en conciencia para que quede testimonio en las redes de que estos tipos son unos herejes mientras no se conviertan a la iglesia católica en obediencia a su bispo se sometan a su autoridad le pidan perdón en confesión sacramental por los pecados gravísimos de difamación de calumnia de escándalo que están produciendo día y noche y hagan y cumpla la penitencia que les sea impuesta para volver al seno del catolicismo al redil de cristo ahora mismo son herejes y cismáticos pero además de forma contundente forma como digo pertinaz siempre siempre digo eligen las peores imágenes de francisco y como no sus frases sacadas de contexto sus intervenciones más escoradas o polémicas para exasperarlas y terminar con la descalificación la difamación no el epíteto peyorativo de turno que es lo que están buscando con una obsesión como digo infantil digna de ser tratada en psiquiatría para megalómanos y esto porque lo hacen porque su gran enemigo es este es esta persona esta figura que heridas tendrán con el padre no lo sé no lo sé con el padre de dios y con el padre de la tierra pero realmente es es terrible lo que están haciendo y de esta forma no si estuvieran en la época de la inquisición o bueno cualquier santo doctor de la iglesia viera lo que están haciendo es más mira les voy a dar un poquito más de sal gorda ahí en la herida de su soberbia si benedicto 16 les viera y les escuchara realmente estaría completamente escandalizado escandalizado completamente no estáis defendiendo el papado no estáis respetando el papado no estáis respetando los conclaves no estáis respetando el colegio cardenalicio y sobre todo no estáis respetando vuestro lugar en la iglesia que no os corresponde en absoluto hacer lo que estáis haciendo bueno pues ni benedicto se está escandalizando realmente si está en el cielo de todo lo que estáis haciendo que es una barbaridad es una barbaridad siempre abusan de los titulares como digo de las páginas de propaganda de los de los blogs de digitales de internet que el maligno usa especialmente día de día y de noche a diario de lunes a domingo 24 7 precisamente para ir contra la iglesia para sacar lo peor para para sacar toda esa basura toda esa inmundicia donde las moscas quieren infobaticana esta gente se nutre de estos canales de estos bloques de estos estos lugares estas fuentes que ya son de aguas pestilentes pestilentes no son los canales oficiales de la santa madre iglesia católica por lo tanto ya tienes que dudar tienes que decir esto no lo quiero para mí siempre ostentan el grado de sumo pontífice esto como comprenderán es una sarcasmo completo pero es que ellos les gustaría ser el sumo pontífice ponerse en su lugar y ejercer como papas de la iglesia así de claro fariseos escribas mayores son sumos sacerdotes de su templo sectario de m m para atreverse a juzgar trabajos de los digasterios de roma de las sagradas congregaciones incluso hablar de la elección de cardenales y del colegio cardenalice es una cosa es una obsesión completamente si esto lo viera cualquier cristiano cualquier padre doctor de la iglesia cualquier es que dirían pero qué está pasando se han vuelto locos estos cuatro o cinco pelagatos sabes o diez o veinte que están no sólo haciendo ruido sino que es que satanás les secunda les ofrece toda la carnaza a través de las redes con personas mal formadas en su conciencia religiosa que no tiene la suficiente instrucción y que además se piensan que la tienen porque hoy hay una cantidad de desinformación brutal y que además se piensan que están en la atalaya para juzgar al papa juzgar a los cardenales los obispos impresionante inverosímil en la historia diría porque la tecnología precisamente el globalismo que ellos tanto denuncian es lo que les está permitiendo este globalismo en la tecnología acaparar la atención de tantos inverbes incautos sencillos que realmente ni les van y les vienen todas todas las problemáticas estas de las que hablan y lo único con lo que se encuentran en sus dispositivos electrónicos es con el careto de estos inverbes para denunciar constantemente de forma calumniosa y difamatoria al papa los obispos a las conferencias episcopales a los dicasterios los documentos y esto lo otro cosa cosa inverosímil como digo jamás ocurrida antes en la historia por eso son los herejes del siglo 21 y son más peligrosos que aquellos del pasado que les costaba muchísimo para extender un pensamiento herético estos se han extendido como las langostas estos han extendido vamos como la m como las moscas por todas partes y por el mundo entero y además atribuyen a la a dios a su santa voluntad a la oración y a la comunión de los santos que su mierda su basura se ha extendido esto es increíble esto es como o sea el éxito de este mundo ellos lo atribuyen precisamente a la santísima trinidad ya sólo faltaba o sea ya sólo faltaba esto bueno pues lo atribuyen a la vida incesante de oración a la intercesión a la comunión de los santos a la afiliación a su secta digital de su casita de su poltrona de m es terrible bueno otro rasgo característico de estos canales siempre escogen a sacerdotes confundidos y mareados como yo lo estuve ahora ya porque no ejerzo el sacerdocio pero además ya no estoy mareado estoy centrado y estable la santa madre iglesia católica en comunión con mi obispo con mis carden con mi cardenal con el papa y amo les amo les obedezco rezo por ellos y les deseo lo mejor que sean santos para enseñar y santificar y gobernar en el nombre de cristo son ellos los que tienen que hacerlo y serán juzgados por dios cada cual de sus obras y acciones pero desde luego yo no estoy fuera no estoy criticando les ahora como esto es terrorífico no y estuve allí bueno pues ellos escogen siempre a sacerdotes mareados desafectados hostiles ya que contienen esa esa desazón del ministerio por los años por las experiencias vividas por lo que sea por su falta de comunión con otros sacerdotes y eligen a sacerdotes para para secundar sus pasos no completamente heréticos y cismar para dar autoridad no a sus argumentaciones y siempre a estos a los que están confundidos mareados en sus divagaciones en sus miedos o que ya quieren sacar la espada y de damocles de no como conan el bárbaro y comer comenzar a dar sablazos no estilo pablo antes de ser estilo saulo antes de ser san pablo con ese pecado de religión tan terrible no juzgarlo todos y masacrarlos que puedan y más bueno para que para manipularlos hacerles decir lo que ellos saben en conciencia que no se puede decir porque no es verdad y estos sacerdotes algunos de ellos y son buena gente tienen buena intención si han llegado han caído en esto alguno en particular césar no para jesucristo rey pero que en el fondo es para satanás el rey de la confusión bueno pues este pollo está utilizando a un sacerdote que se llama pedro para hacer estos cenáculos no y está siguiendo el libro el padre gobi lo que tú quieras pero para decir esto o sea libremente sí por supuesto no pero ha sido coaccionado carcomido por dentro o sea no y en esa desilusión este sacerdote ha llegado a decir que no es papa que francisco no es papa que no puede serlo tal el sacerdote de valencia este otro francisco tal tantos otros no este otro negrito por ahí que el opus de y le ha dicho anda vete a celebrar tú solo porque no puedes hablar mucho en público y tal pues es normal es normal porque tienes un problemita un problemita muy grave de de saber estar donde hay que estar no y de vivir en la comunión de la iglesia y dejar que las cosas de la iglesia la arreglen aquellos que están dentro si hay algo que arreglar y si no continúa navegando en la barca de pedro aquí y ahora e intenta asumir el magisterio tal y como lo interpreta la iglesia aquí y ahora en la hermenéutica presente porque si hay progresividad y hay nuevas vías de pastoral y hay nuevas opciones no de ecumenismo ya no en unos caminos que nosotros no somos quienes para decir no hasta aquí quién eres tú un laico o un sacerdote pero mareado o vago no tienes un problema muy serio que hacen más estos canales a nivel de eso de crítica mordaz y de caer en la energía y en el cisma sin sentido siempre escogen como digo también siempre interpretan y véase pues en las apariciones marianas de la salet por ejemplo y la cinta o garabandal que ya ha sido cercenada prácticamente por la inquisición actual de la santa madre iglesia santa inquisición con la congregación para el culto divino para la doctrina de la fe en este caso las congregaciones al final de la iglesia son las que colocan los puntos sobre las sillas bueno pues el fake mariano famoso de la salet roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo sois ustedes son vosotros son ustedes los que escuchan estos canales los que pierden la fe católica no es roma son ustedes los que dejan de ser católicos apostólicos y romanos porque no están en comunión con cristo y pedro pedro y cristo en la unidad sagrada bueno está claro que era un bulo increíble lo puse en mi canal de telegram pero es que es evidente no en esta aparición jamás no se dio jamás el imprimatur no ese contenido fue considerado falso y en contraste con la fe católica por la sede por la santa sede y posteriormente fue incluido en el index libror un prohibitor un por decreto el santo oficio el 9 de mayo de 1923 eso de que roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo sois vosotros los lacayos del anticristo los satélites del anticristo los que le estáis haciendo el juego sucio al anticristo sois los protestantes del día de hoy los nuevos neomodernistas que hacéis lo que os da la gana y decís lo que queréis siempre dios os va a juzgar por eso yo desde aquí os llamo a la conversión a que vayáis a hablar con vuestro obispo de turno y hablarle largo y tendido decirle mirad llevo más de 100.000 horas de grabación dedicándome a mancillar atacar difamar y calumniar al papa por favor aunque deme una hora de su tiempo para arrepentirme sinceramente de toda esta barbaridad que he estado realizando aquí 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 y vais con una lista una lista de pecados ecológicos ecológicos reales porque hacéis daño a cualquiera que os escucha y que atiende no y que además con este disfraz de catolicismo y de defensa del catolicismo y de apología cristiana es muchísimo daño y veréis como el obispo atiende toda vuestra lista de pecados y el señor os perdona os perdonará claro que sí porque cristo perdona siempre que haya arrepentimiento pero volver al redil de cristo y dejar de ser los que precisamente habéis perdido la fe siempre también se las dan de eruditos en las materias que jamás han cursado ni matriculado ni aprobado véase no sé derecho canónico sacramentaria liturgia escatología etcétera uno si es verdad que puede ser autodidacta en esto en lo otro es que no son peritos son peritos y sin embargo son petulantes son gallitos son doctores de repente de la iglesia que le dicen al mundo entero lo que está pasando en las en los interiores de la vida de la iglesia de los dicasterios no saben ni no han visitado jamás uno no saben lo que es la congregación palatina la fe ni cómo se mueve y qué realizan allí no saben nada no han hablado con el papa personalmente no le conocen no lo han escuchado no lo han escuchado con los ojos de la fe no lo han escuchado bien porque porque tienen eso están así con los ojos tapados por esa inmundicia todo ese heredor que procede de satanás que es desobediencia que es falta de humildad que es falta de formación que es ignorancia la que yo tuve que es soberbia espiritual la que yo tuve mea culpa mea culpa mea culpa yo estuve con esta gente estuve con ellos fui un pollo sin cabeza pero ahora ya no lo soy por favor cristo os llama a la conversión siempre siempre también se alían con cualquier pagano que vayan en contra de la santa madre iglesia para secundar con más fuerza sus argumentaciones de él o sea si viene cualquiera a hablar de de algo que tal pero que critica al papa que critica la conferencia episcopal que critica los obispos que critica este documento último que tal bueno pues ahí ellos están a muerte a muerte es uno de los suyos alí babá y los 40 ladrones fichan a un ladrón más para que el espíritu santo escape escape de aquellas cuevas porque no hay manera con el eje sacó es tan contumad que sólo el milagro de la gracia puede hacer que estos hombres cambien su mente y su corazón ahora mismo no tienen ni la mente de cristo ni los sentimientos de cristo ni el corazón de cristo sabes que no tienen en absoluto nada de cristo son anticristos son anticristos y habla mucho de profecías marianas y de esta revelación y el otro y de esta privada y esto de demás pero que están obsesionados con una mentalidad infantil sin una comunidad cristiana adulta que realmente apruebe sus movimientos sus supuestas inspiraciones y emociones y no están bajo la autoridad ni bajo la obediencia de ningún obispo de ningún obispo y por lo tanto no tienen la actitud religiosa que un católico debe de tener y no enseñan nada bueno a ningún católico porque porque no lo son no lo son un octavo punto estos puntos digo de crítica los dejaré también en el canal en comunidad para que los puedan también descifrar si quieren ir a sus canales y ver cómo actúan de qué hablan cómo dicen esto lo otro siempre es para sacar la basura y la mier que ellos ven que ellos huelen en su espíritu el problema lo tienen ellos el problema no lo tiene el magisterio de la iglesia lo tienen ellos porque no interpretan el magisterio de la iglesia con pedro y con sus apóstoles que son los autorizados para realizar el magisterio ordinario y extraordinario son los autorizados explícame la pachamama explica de tú el por qué estás contra el papa contra el papa y contra los dicasterios cuando proponen acercamientos de pastoral en el ecumenismo etcétera es que no tiene nada que ver es una actitud que no es la del guerrero y la del apóstol de la verdad sino es la de satanás criticar por criticar ahondar siempre no en esas heridas que tenéis vosotros con el padre de dios y con vuestro padre de la tierra probablemente para caer en estos desfases en estos desequilibrios y además pensar que estáis haciendo un bien a las almas lo mejor de todo es esto que es lo peor claro está es que pensáis que estáis haciendo un bien que estáis llevando la salud cuando lo que estáis llevando es veneno veneno mortal a las almas bueno siempre están dispuestos digo también a crear los laberintos y las fábulas que sea necesario para confirmar a sus paladines como cionci este periodista de cuentos de hadas no italiano para concluir con conclusiones ridículas y heréticas no es tal que le da muchísima cobertura también mi nutella no que ya no tiene de don no tiene nada voy a ser eje cismático no como él dice tiene más ha sido más condenado que lutero pues claro es que te mereces dos y tres y cuatro o sea es que todos estos pollos y yo igual me merecía una excomunicación pero vamos una excomunión clarísima la te sentencia referente sentencia de todo tipo no sólo el entredicho porque públicamente estamos escandalizando no yo antes estaba ya puedo hablar en pasado escandalizando con contenidos completamente erróneos erróneos que confunden a las personas y que las llevan no al asilo del corazón de cristo sino al habernos y esta responsabilidad es muy dura muy fuerte por eso san pablo ruegue por vosotros y os convierta cristo resucitado y os deje de pues eso deje ver para dejar de tener esas escamas en vuestro corazón esas críticas tan mordaces cuando varios de vosotros me habéis con me habéis hablado hemos dialogado y y todos habéis visto claro que no tenéis la certeza objetiva ni la certeza moral ni la certeza espiritual de lo que estáis diciendo entonces para qué lo estáis diciendo para que estéis sembrando mierda y basura cuando no tenéis la certeza que sólo dios te puede dar precisamente a través de la iglesia y de la autoridad eclesiástica estáis en la esa contradicción constante en donde satanás os ha metido en este juego de las redes habéis caído en el peor pensar que en esa vanidad en esa notoriedad en ese ya estoy en las redes no que sois alguien cuando realmente a los ojos de dios no sólo no sois nada sino estáis peor que el rico epulón estáis tomando el nombre de dios en vano analizando mal criticando peor no y concluyendo todavía de forma más nefasta todo lo que veis porque porque estáis con las escamas no estáis en la fe católica sois herejes sois herejes vosotros que estáis siempre haciendo vídeos hereje hereje este es un hereje vosotros sois los herejes y por eso desde aquí os denuncio os denuncio con dolor en el corazón dolor relativo porque yo ahora me cuido de mi alma me cuido de mi alma y de no decir barbaridades y sandeces en las redes sino cosas serias no y después de rezar por vosotros el dolor que siento es de con miseración siento con miseración porque sé que estáis ahora mismo en lo peor en la parte más oscura del averno porque además estáis dando eso antitestimonio anti eclesial vais contra dios no son mociones del espíritu santo las que es las que os mueven y estáis hiriendo el cuerpo místico de cristo especialmente a los más vulnerables a los más pequeños y a los más sencillos otro punto siempre se van a pensar que son los últimos profetas que defienden a la iglesia que ya no hay doctores en la iglesia ya no hay teólogos ya no hay sacerdotes ya no hay obispos no son ellos ahora y han sido llamados por dios dios les ha llamado para defender sus derechos y desenmascarar a los impostores cuando realmente están haciendo el trabajo al enemigo de las almas están haciendo el trabajo al enemigo de las almas y al enemigo de las almas a satanás les encanta su soberbia les encanta encanta lo destructivo de sus juicios a los demonios la ignorancia de sus conocimientos la vanidad de sus conclusiones décimo punto siempre creen que están amparados por maría santísima que con su ayuda además y su auxilio su intercesión podrán vencer a los malos en su película de nectis particular o de net no sé cómo llamar de la gran tribulación final cuando en verdad ni pertenecen al ejército mariano ni luchan por el triunfo del corazón inmaculado y lo que es peor maría santísima maría santísima nuestra reina y madre madre y reina de los apóstoles es quien reza por su conversión día y noche día y noche reza por su conversión y la de todos los pobres pecadores pero vamos más pobres pecadores que estos no los hay más pobre pecador que el hereje no existe no existe para que para que dejen de ser lacayos de satanás de escandalizar como digo los pequeños y sencillos que pertenecen al cuerpo místico de su hijo amado nuestro señor jesucristo siempre están divididos punto número 11 en sus argumentaciones con otros que denigran a francisco primero ya la jerarquía algo ya parecido había dicho antes porque lo único que les une realmente es esta versión a la doctrina católica o sea entre ellos entre estos canales también están divididos están ahí como se miran con recelos no tienen celotipias tienen porque porque no son católicos el católico está en comunidad esta es una piña está unido a sus pastores al pueblo santo de dios a toda la jerarquía a toda la iglesia peregrina militante a los misioneros a las congregaciones religiosas a las escuelas a las universidades allí donde hay una acción de caridad de la iglesia todo el corpus christi está unido y vinculado entretejido en esa caridad de pertenecer a cristo jesús a la caridad en el espíritu santo que es quien amalgama quien crea esta comunión comunio eclesia pero ellos no tienen esa comunión ni siquiera entre ellos pero sin embargo se unen como que como los demonios se unen justo para qué para atacar no para tener esa versión completamente diabólica a la doctrina católica porque muchos ya no creen en la benévacantes pobre benedicto el nombre se va a quedar para posteridad no no creen denigran a la jerarquía denigran al santo padre francisco primero porque lo único que les suene como digo es eso y también el denigrar la infalibilidad papal la figura del romano pontífice que ha sido elegido por el espíritu santo y no ellos como les gustaría no por ellos ellos les hubiera gustado estar allí en el colegio cardenalicio y auto elegirse ellos autoproclamarse como digo papas en su me la megalomanía es terrible lo que está pasando fijaros que fueron más de 10 años creo los que estuvo benedicto 16 cuando hasta que falleció al lado de francisco primero no sólo no avisó no tan indirectas esta por aquí este libro si lo fino este no este esta revista este artículo lo escribo esto no como si fuera todo un complot no contra él en absoluto fue un hombre que vivió en paz y en serenidad y en comunión con la iglesia con el colegio de cardenales y que a ellos les pidió que eligieran a otro papá porque ya había llegado su momento de retirarse y así lo acordaron y es la iglesia que tiene esa potestad administrativa regia absoluta como papá tiene esa potestad de hacer eso y vino el otro papá y en todos esos años jamás dijo nada tenían que salir estos youtubers de turno en donde yo me incluía durante un tiempo largos años cuatro casi cinco años y salíamos a la palestra como pensando que éramos los salvadores del mundo que ningún cardenal ningún obispo ya estaban todos ciegos somos nosotros ahora arturo césar isaac vicente montesinos el jefe henry es del otro lo que ahora no es terrible no la situación es dantesca pensar cómo nos ha engañado satanás y que estos no lo quieran reconocer yo quizás soy el pionero en hacer este cambio tan radical porque ha cambiado tal no no es por dinero no es porque mi situación sea mejor no es porque ahora tengo un estatus quo diferente si ya soy laico soy laico repito e insisto no puedo ejercer como sacerdote sólo si alguien se me muere al lado ahí sí en absolución y extremonción pero poco más la iglesia me ha limitado completamente porque no he pedido la dispensa del celibato sacerdotal para poder contraer matrimonio y por lo tanto mi situación no es esta pero desde el punto de vista del estado que ya da igual que seas clero que seas laico lo que no puedes hacer es permanecer en la herejía y por eso digo soy pionero en cuanto que habiendo sido sacerdote y ahora laico he pasado de esa radicalidad no sólo es exagerada histriónica hiperbólica sino que es herética es herética y por lo tanto confunde a muchos y he pasado de una interpretación errónea por lo tanto a entrar de nuevo en comunión a pedir perdón a mi obispo y entrar en comunión con la iglesia arrepentido realmente de todo esto que está realizando secundado por satanás en el mal espíritu sólo satanás pretende que toda esta división estas deformaciones estas fragmentaciones se den no y muchas personas que no saben y no tienen esa formación y no quieren ni no no la van a tener pues caen en esto se ponen a ver el móvil un día otro día la televisión tal no sé qué empiezan a escuchar a estos taraos en todos los sentidos vale con estas psicopatías que digo estas patologías graves que excesan obsesiones son obsesiones propiamente de psiquiatría religiosa o sea quien te manda a ti meterte las narices donde nadie te llama pero además del modo que lo estás haciendo y de esa forma tan so es tan so es tan mezquina no sin la certeza sin la autoridad sin estar en obediencia sin vivir en comunidad la fe ese ridículo completamente bueno pues estos herejes de los últimos tiempos que siempre son los últimos tiempos no pues son los herejes del siglo 21 que están cayendo en esta difamación constante bueno siempre van a luchar con tenacidad por seguir confundiendo difamando y calumniando porque ya han pasado todas las líneas rojas propias del hereje del sinvergüenza del pertinaz hereje que prefiere morir en la hoguera de su propia estupidez y soberbia a reconocer que estaban el mayor error de todos que es pensar que es un iluminado como decía antes del espíritu santo cuando en verdad está siendo utilizado y manipulado por satanás para llevar a muchos a la perdición esto es redundar siempre lo mismo pero quiero no matizarlo quiero que se quede bien clarito y por cierto que no no pasa nada que me dediquen un vídeo dos o tres no no que no me gustaría porque a nadie le gusta quizá que te dediquen pero no no hago esto ni por mi honor ni por mi apariencia ni por mi imagen ni por mi estado no no yo estoy en la libertad de los hijos de dios simplemente ahora anunciando que estos tipos van por muy mal camino y que todo el que escuche a cualquiera de estos herejes está en peligro su alma está en peligro su alma está en peligro tiene que encender todas las alarmas todas las alarmas y ni cristo ni maría santísima ni los santos ni los ángeles están en comunión con estos pollos que no están sin cabeza pollos sin cabeza que no forman parte ahora mismo realmente de la en la vida de la iglesia por sus acusaciones gravísimas y por sus juicios tan aberrantes no forman parte del cuerpo místico de cristo están vamos late sentencia y frente sentencia no no está expresada la descomunión pero es que están ahí ese es su momento ese es su lugar ese es su espacio mucho mucho años luz no de lo que me decía uno no el obispo incluso me ha dado la venia para que hable así está completamente mi motivación principal por lo tanto al denunciar a estos que han salido de entre los nuestros es decir de nuestras comunidades cristianas que han sido bautizados pero que ahora son francotiradores del maligno al servicio de lucifer y sus hordas es la de avisaros por lo tanto a cuantos les escuchan de que no es el valor y el coraje de los santos los que les mueve de que no es la humildad y la sabiduría de los doctores la que los inspira que no es la obediencia de la fe y el amor a la comunión de la iglesia católica la que les motiva sino todo lo contrario poseen la cobardía de no hablar con sus obispos y entrar en un proceso serio de discernimiento y obediencia no están bajo la tutela de los obispos por lo tanto que quieres la humildad para reconocer que son no son peritos no son peritos de ninguna de las cuestiones de las que hablan ni tienen ninguna autoridad jerárquica ni conocimiento interno de los hechos para hacerlo y que no son dóciles ni respetuosos ni obedientes a la gracia de la fe y el amor verdadero a la santa madre iglesia pues persisten en su soberbia y no desean volver a sus brazos confesando sus pecados gravísimos y reconciliándose con dios con la iglesia y con los hermanos a los que ahora están dañando gravemente con sus palabras y su antitestimonio sois los arrianos marcionitas nestorianos pelagianos luteranos jansenistas modernistas sois la escoria de belcebú y pagaréis muy caro todo el daño que estáis causando en tantos hermanos cristianos que os escuchan a los que les estáis haciendo llegar lo peor de la condición humana a través de la difamación que es hablar mal pero además hacerlo con calumnia con mentira propia del espíritu de satanás sois el convendio de todos los herejes y pronto vuestros argumentos pasarán y la palabra de cristo pronunciada a su santa iglesia no pasará porque es la palabra que ha creado el cielo nuevo y la tierra nueva en donde la injusticia la soberbia y la maldad que destiláis ahora ya no tendrán cabida tampoco esas falsas profecías que cotejáis y esas interpretaciones de la escritura que ahora yo me pongo aquí a leer a san pablo y el otro al demás allá como a mí me da la real gana porque leo ese último número del catecismo no de la prueba final y ya me cree un súper dotado un gran esejeta sois petulantes y vomitivos señor jesús ayúdenos ten piedad y misericordia os pido por la caridad de cristo por lo tanto y por los méritos infinitos de su preciosísima sangre también por los méritos del corazón inmaculado de santa maría virgen y reina de los apóstoles que dejéis de hacer lo que estáis haciendo que vayáis a hablar una vez más lo insisto con vuestro obispo que podáis iniciar un camino de reconversión a la fe católica de restauración de reemprender de nuevo de restaurar de reiniciar de nuevo aquello que habéis dejado completamente atrás que es el catolicismo y que ahora no sólo no profesáis sino que estáis haciendo escándalo como digo y herida tantas ovejas del señor que no se merecen este maltrato esta desinformación además como digo diaria prácticamente no semanal y de la jerarquía de la autoridad petrina este escarnio continuo de la autoridad petrina de la jerarquía esta vez es la persona de francisco primero que es que cualquier otro ya cae también o sea da igual habla me hablas bien de benedicto tal entonces es que benedicto te daría te daría el pobre con esa humildad que sea con la correa no de padre pio te os daría os daría un buen un buen cingulazo bueno como católicos tenemos el derecho y el deber digo de defender dejándonos enseñar santificar y gobernar por el mandato que jesucristo les dejó y por lo tanto tenemos que defenderles a ellos a ellos al papa a los obispos si eres católico estás en comunión con el papa y los obispos basta ya de ofender al cuerpo místico del señor basta ya de ofender al cuerpo místico nuestro señor basta ya de ofender al cuerpo místico del señor arcángel san miguel defiéndonos en la batalla en la lucha se nos tramparon contra la perversidad y las hechanzas del demonio reprímale dios te pedimos suplicantes y tuvo príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas glorioso arcángel defiende a españa de su iglesia protege al santo padre para que podamos ver pronto el glorioso triunfo en los sagrados corazones unidos de jesús y de maría la de maría gracia plena domino este con veredicta tu y mulier y bus de benedictus dos ventres tú y eso santa maría mater de ahora pro nobis pecatóricos nunca tin hora mortis nostre amén ave maría gracia plena domino este con benedicta tu y mulier y bus de benedictus dos ventres tú y eso santa maría mater de ahora pro nobis pecatóricos nunca tin hora mortis nostre amén ave maría gracia plena domino este con benedicta tu y mulier y bus de benedictus dos ventres tú y eso santa maría mater de ahora pro nobis pecatóricos nunca tin hora mortis nostre amén ave maría gracia plena domino este con benedicta tu y mulier y bus de benedictus dos ventres tú y eso santa maría mater de ahora pro nobis pecatóricos nunca tin hora mortis nostre amén ave maría gracia plena domino este con benedicta tu y mulier y bus de benedictus dos ventres tú y eso santa maría mater de ahora pro nobis pecatóricos nunca tin hora mortis Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc din hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc din hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, a Filho, a Espíritu Santo. Sicut erat in principio, nunc et sempre, din sécula, séculorum. Amén. 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 Quisiera poder ser digno de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Yo vengo lleno de alegría A recibirte en este Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí En que tú, mi Dios, te olvidas Gracias por ver el video